¿Qué es el plan de mejora de carreteras de operación asfalto que hemos puesto en marcha desde hace unos pocos meses? Va a afectar a 143 kilómetros de carreteras madrileñas a más de 40 municipios. Son casi 15 y 16 las carreteras que vamos a actuar y van a suponer una inversión total de más de 20 millones de euros con las que esperamos seguir manteniendo estos magníficos resultados que tenemos en seguridad en nuestras carreteras que se ha incrementado en un 80% en los últimos años. En los últimos años hemos invertido más de 1.000 millones de euros en nuestra red de carreteras, en redes nuevas y más de 500 millones en conservación. Y este año, además de este plan de conservación de carreteras, estamos haciendo inversiones en nuevas carreteras que esperamos poder poner en funcionamiento antes del final de nuestra legislatura en el mes de mayo del año que viene. Quiero decirles que esta red de carreteras, que muchas veces parece que pasa desapercibida porque no son las grandes autopistas que tiene Madrid ni las grandes carreteras radiales, es una red por la que circulan, por ejemplo, los autobuses verdes interurbanos, son 220 millones los pasajeros que a lo largo del año utilizan estas carreteras a través de estos transportes públicos. Por eso es una red fundamental, no solo para permitir el desplazamiento del vehículo privado, sino sobre todo también para garantizar la movilidad y la conectividad de todos los madrileños, que es algo muy importante. Somos probablemente la única comunidad que tiene conectado por transporte público todos sus municipios y para que ello funcione de una manera adecuada es necesario tener esta red de carreteras en esta circunstancia. ¡Gracias!